La patada, hay puntos como interiores, o esta... Introducción a las MMA No tienes ni idea de qué son las MMA, no sabes ni por dónde empezar En este vídeo te vamos a dar unas pautas para que sepas de qué se trata y qué es lo que necesitas En nuestra escuela trabajamos muchas disciplinas Y por tanto también trabajamos una mezcla de las artes martiares, de las MMA Y cuando dices esto, la gente se echa la mano a la cabeza O sea, piensa en un octavo o no, piensa en Conor McGregor, piensa en Eliato Curia Todo eso es verdad, pero si te das cuenta, detrás de cada uno de esos luchadores Hay una historia individual de disciplinas aprendidas Una a una y luego en su conjunto ¿Qué disciplinas son las que más te vas a encontrar en las MMA? Pues todas aquellas que te dan el conjunto para pelear en todas las distancias Una de ellas, Poseo No cabía otra posibilidad que aprender las técnicas de puño Lo más básico van a ser los golpes directos, los golpes circulares y los golpes ascendentes Hay muchos más, pero hoy te enseñamos los golpes más habituales Fijaos Jab, cross, high hook o crochet y uppercut Esto junto a otros son los que más se van a ver arriba Porque en el suelo, en el grand and pound, los puños también cambian Si nos vamos a las técnicas de patada Probablemente ya ese luchador ha tenido una formación no solo de boxeo Sino que ha tenido una formación de kickboxing o de muay thai Piernas Low kick Diferentes alturas Middle kick High kick Todas se golpean con la tibia Es una gran diferenciación con otras disciplinas más clásicas Donde se golpea con el empeño Una de las patadas que no puede faltar, aparte de la circular Es la patada frontal La patada frontal puede ser con una O con otra indiferentemente Si hablamos también un poco más específicamente de las patadas circulares Tenemos que entender que son las que más vas a ver en la CMMA Y las vas a ver tanto exteriores como interiores Van tanto a una pierna como a la otra Vas a ver esta patada Esta patada Esta patada O esta patada En cuanto a codos El codo lo vas a ver muy muay thai Evidentemente Los codos se ven mucho tanto arriba como en el suelo Y son un arma perfecta ya cuando estamos más cerca Cuando estamos en la distancia de puños más básicos Es donde entra nuestro arsenal de codos Destructores total Y responsables de gran parte de los caos Recordad que aquí Los reyes de los codos Serían pendiente Sería también horizontal Y sería descendiente oblicuo Mirad Uno Dos Tres Prácticamente con ese arsenal de codos Hacen todo el trabajo Pero hay más Recordad que hoy estamos viendo la base Si nos vamos al suelo Tenemos que primero proyectar Una gran diferenciación con el judo Que realmente intenta Coger a la persona Y tirarla desde arriba Con el tren superior Aunque todavía es posible Que veamos a muchos luchadores Hacerlo Este tipo de técnicas Aparte de esas técnicas Lo más normal que veamos Es ir con derribos a las piernas Y ahí tenemos básicamente dos El double leg Y el single leg Claramente ir atacando a pierna O ir atacar a doble ¿Vale? Entonces Uno de los ejercicios que más vemos Es que uno Suben arriba Para que el oponente suba a la guardia Y de ahí entran Como uno Dos Tres Cuatro Vemos mucho ese tipo de trabajo Dentro del single leg Y del double leg No hay solo una forma Puedes subir Puedes bajar Hoy vamos a enseñar Alguna Sentillita Mirad Desde aquí El puño Lo que decíamos Sube Para que suba a la guardia Lo que me permite Entrar Por la ventana De abajo Yo tiro Uno Dos Mirad Uno Agarro las dos piernas Si ahora quiero subirlo Lo impaso Estabilizo Punto Y uno Y desde aquí Yo proyecto ¿Para qué? Para seguir trabajando Lo hacemos una vez más Desde este ángulo Para que veáis Fijaos Fijaos Uno Golpeo Vale Para que suba la guardia Y desde aquí Me ve en su centro de gravedad Uno Dos Entro La cabecita bien alta Que si no Te hace una guillotina ¿Vale? Y yo Doy un paso Si quiero elevarlo Puedo cerrar aquí Mis brazos La cabecita bien alta De cada subruteos Uno Dos Tres Aparto las piernas Y caigo Para golpear Para subir Y empezar el run and pound Otra forma de tirar Donde nos vamos a englobar En atacar una sola pierna Recordad Hay mucha forma de hacerlo Single leg Pero nosotros hoy Solo os traemos Las básicas Para que podáis aprenderlas Aquí En links Fijaos Está con su pierna Adelantada Al lado De la mía Es mucho más sencillo Así para empezar a aprender También puede ser de otra forma Pero así Os va a resultar Genial Subimos El compañero Se va a cubrir Y me deja De nuevo Esto libre Uno Y entro Uno Dos En este caso Mi cabeza Va a estar pegada Por este lado Agarro Subo Llevándome la pierna Hay muchas otras formas Donde nosotros Vamos a intentar Liberar esta pierna Antes de tirarlo Pero hay una Que se llama Running the bike Y que funciona Estupenda Este hombro Lo llevamos aquí Y le pegamos un pedazo de giro Y bajamoslo A nuestro centro de gravedad Porque si no A lo mejor Nos caemos con él Uno Dos Y desde aquí Nosotros Podemos empezar a pegar O directamente Pasar A montada Para terminar Lo hacemos una vez más Uno Dos Tres Elevo Running the bike Y desde aquí Paso Para Pega Ha sonado La calcera Tío Me ha conformado ¿Te has hecho nadie? No, no, no Es lo que tiene que alentar No, no, no Yo pensé que era del suelo Tío No, claro Que me he quedado Mirándome Voy a decir No, bien Ahora Ahora te vamos a enseñar Una vez en suelo Una de las técnicas básicas Llave de brazo El compañero Cuando estoy pegando Él me quiere frenar Y cuando me pone así las manos ¿Qué hago? Yo pongo las mías encima La que pongo encima de su brazo Es la que indica la dirección A la que voy a ir Una por debajo Una por encima Yo cojo Y desde aquí Elevo Con presión Mis rodillas Y hago un giro Para enganchar Este brazo En este caso Uno Dos Tres Lo hacemos una vez más Vamos aquí He hecho peso La persona me quiere elevar La mano que ponemos por encima Indica la dirección A la que voy a ir Elevo Mis rodillas Uno Dos Tres No te pierdas El especial Llave de brazo Que hemos grabado Para ti Donde vas a ver No solo esta Sino vas a ver Un montón Con todo detalle